Clorofila 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 ¿Y el boru como lo van a determinar? ¿Con un método que se llama la arfometina Espectrofotométricamente Espectrofotométricamente igual que la clorofila Creo que midiendo a quinientos noventa y tanto con una relación que hay con... ¿En todas las plantas se corta la misma hoja? Vamos a comer los mismos criterios para que no haya variación Muy bien, ¿y cada maceta está plantada de una semilla diferente o con un tratamiento diferente? Esta línea es una especie, la siguiente es otra y la siguiente es otra y cada dos macetas está regada con un tratamiento distinto ¿Y cuáles son Pablo? Estas dos tienen 50 miligramos por litro de ácido órico, estas dos tienen 5 miligramos por litro y esa tiene agua que es la muestra base, por así decirlo Entonces ahora estáis cogiendo muestra, la vais a llevar a un laboratorio para hacer... Medir la clorofila y el borde Y se supone que dependiendo del tratamiento... Es para ver cuál aguanta mejor el borde ¡Muy bien! El papel de cráfalo... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Miguel, cuidadito ahí... Me he vuelto un experto en contabon ¿Palo, tú no estás apuntado también en el móvil? Es que ya he apuntado hasta la siguiente Perfecto ¿Recordáis cuándo la plantasteis? ¿Qué día la plantasteis? El 4 de... No tenemos apuntado Tenemos apuntado una salga Es que tú tienes... Bueno, al final le vaya con el cariño al maíz, ¿no? Se querían comer más torcas Digo, sí conmigo Hombre, si sale... Es la que tienen agüita, si salen más torcas somos palomitas Sí, yo lo veo... Andé, no Pero Miguel, ¿te has cortado? ¿Tú no has cortado José María? ¿Tú quieres el maíz? Yo no, es que estoy apuntando Que veo sin ganas, de verdad Coche, corta tú Es que no me gusta matar a mí, podemos subir más, ¿no? 4 4 5 5 5 5 O sea, pachilla punta que es la quinta Ojalá que se coman ¿Esta la corto entonces? Sí, sí Es que es pachilla 2, eh Pero es sobre sí La otra es la... La otra va a ser menos porque es que esta es muy más alta Ay, creo que me estoy comiendo el palo ese Ten cuidado con el tallo No, ahora están cogiendo las 5 Lo corto desde aquí, cuida ahí sí Es que... Ya está, está cortando el palo ¿De raíz? Ahí, ¿no? ¿De abajo? ¿Por qué desde abajo? Sí Sí Esa es la número... La número 7 Un aplauso, hombre, a mi público Sí No tiene química No quiero otro ¿Cómo lo hablo aquí? Sí Ahí Ahí ¿Te vas a cortar lo de la primera? ¿Vamos a meter en este? No sé si ya lo veremos Fija que vida más dura tenemos los profesores 5 5 5 De ti, mételo en este El otro ya está lleno, va a ir aquí ¿Esto cuál es? Ya Vamos El 7, me ha tocado el número de la perfección Apriétalo bien al costado Dale un doble también en este lado Una nada más Así, uno cada uno Si me quito se ve peor No, no Yo creo que es lo mejor con el contraste mío Con eso me estaba quedando Bueno Un chile de más Un chile de más ¡Chao, Jesús! Ya, lo meto Ya está ya, no, ya está bien, ya está bien, no te preocupes Qué bonito se veis Esa es tío Si metes así pero no lo dejes ahí mucho que se te queda Sí, no, ya Esto aquí va bien porque tiene la caña, Jesús Y esto no lo va a fastidiar Ahí va bien o qué? Sí, porque es que la caña está aquí Esa que lo podemos sujetar sobre la caña Dime Betty, ¿qué pasa si llueve esto? Se seca, ¿no? ¿Se seca? Si se empapa Es que no puede ser bolsa porque la bolsa se transfira y se va a humedarse y se va a humedarse Esto podemos atar este palo aquí y este aquí Ajá Así, con dos Porque más largo no es, pero... O en el otro lado lo mismo para que le haga un poco de contrapeso ¿No? Aquí y aquí Ahora cuando te hagan la cuerda Hay problemas también porque es zona volcánica que tienen... Está dicho el león que tiene que pelar, eh? Lo que pasa es que esa la tenemos que agrapar Bueno, la podéis agrapar Pero esta le vale, ¿no? Sí, pero... Betty, yo creo que le vale ese tamaño, ¿no? Sí, yo creo que sí Sí, porque además lo puede agarrar en el palo Sí, ¿no? Lo puede agarrar en el palo Venga, agrapamos esta La que va a pasar de para afuera Y se puede girar a nosotros Y que esta ahí está polinizada O sea, sí, esta cerrada Y así se queda abierta Y se evita a nuestra filagrada Oye, dejamos aquí los sobres ¿Sabes qué te sugiero? Ya están recién Recibiendo un poco de polen Estos de ahí en Cambucha Acá en los días Se engrapó la cara, escucha ¿El qué? Esta y esta ¿El que no le ponga la caperuta allá? Todavía, porque es que esta todavía está recibiendo polen Ah, vale Que secunde y se va a poner así No, yo me acuerdo de ahí que me lo ha contado Y entonces, ¿qué dice? Ya no sirve Cuando se ponga los de esos marroncitos que ya está fecundado Ajá, sí Vale Entonces, cuando le ponga dos días Cuando... Cuando lo veas marrón Cuando lo veas marrón Cuando lo veas... Cuando está marrón que ya está fecundado Esto es el estirma, ¿no? Entonces, esto le puedo poner ya caperut Este ya tiene Este está bien Mira, no, te viste que cuando los pepillos esos amarillos Los veas marroncitos oscuros Entonces, cuando está fecundado Y es cuando se lo pongo a esto Y es cuando se lo pone arriba Ajá Vale, vale Oye, ¿habéis enterado de esto? No Vale, vale, vale Eso sería el ovario fecundado Pues te da lugar a... A lo que sería la mazorca Es que pensábamos que esto iba a ser la mazorca No, no La mazorca es esto Vale, vale Es que aquí está engordando, ¿ya? Sí Es que hay plantas que tienen en la misma flor El macho y la hembra El macho y la hembra Pero estas las tienen separadas Vale, vale, vale Vale, vale Vale Vamos a echarle ahí un poco así Capaz Si es que con unas ramitas puedes conseguir echarlo así Oye, Betty, claro, eso es lo que te iba a decir Si las frotamos así Con unas ramitas Fecundación Mira, corta, corta Betty, corta aquí Corta Ahí tienes que ayudarle porque es que si no... Ya, ahí está Échale, échale ahí Y esto... Pero del otro lado, Jesús, pues de la puntita cara le hace así Así Ahí Y esto si lo... Mira, pues En lo que es mejoramiento genético, pues se hace polinización asistida Y esto si salen, pero esto lo tienes que abrir, ¿no? No, es que están a las enteras, ya han botado algunos Ah, vale Puede ser que ya algunas se hayan pasado Son por horas, nomás que están en polen disponibles Después también ya se pasó Bien Por supuesto Esto un poco Cuatro Peatro Hay acento Un poco Peatro Lo con Uno Peatro Un poco Antes Le